Con los días chavales, aquí hay cámara titana en otro vídeo más de spinning como un beta para subirlo a mi canal. Ahí va el primer lance. El primer lance que estoy grabando. Porque la pesquera está de allá. Que no me pasa lo mismo. Pero ahora es de los más bonitos porque se ven. De no sé, no se ve nada. Ahora si pica algo lo vais a ver en directo, chavales. Parece que ha empezado la actividad un poco tarde hoy. Pero hay algo de menillo. La pesquerilla ya la lleva. Con el blanquito que ya pega. Con patata. Pimiento, debolle, tomate. Y dos dientes de ajo. El blanco malagueño. Un típico marinero de aquí de la zona. Hay actividad. Mi actividad está ahora. No me ya que para para ponerme la cámaras. Y ahora no van a querer picar. Me está comiendo hasta ahora. parece que la actividad está alejada para que podemos pie echar alguno y enseñar en directo quiero agradecer a todos mis suscriptores que me están siguiendo el cariño que me están dando empecé con muy poquito yo no me esperaba esto y ya mismo estamos en los mil ayer mire y había 910 y poco a poco se van apuntando mucha gente que gusta la pesca muchos chavales están empezando me preguntan muchas cosas llegamos para arriba a ver si ya llegamos los mil suscriptores y podemos hacer ya mejores cositas hay un cara más bueno pero lo grabó porque es un vídeo nada más corto para subir lo que lo tengo subido desde ayer pero como es donde no se ve nadie me gusta que se vea como lo saca la captura un poco de lujo y tiene que estar allá esto ya más adelante porque no vaya al canal para arriba hay unos poquitos de apoyo que se pone y dan un lugar a las cámaras a poder grabar y para la actividad y para la actividad estoy hablando también con la viábalo que sí cojo el caramacito y me lo dedica a mí a pesca mala citana y un vecino de málaga amigo mío que lo conocí aquí también tengo que ver el fin de semana porque me ha regalado artesanos para que los pruebes el cual estoy muy agradecido lo probaré justo a probarlo todo y luego no subo mi canal no hay que subir porque como a ver, el canal un poco abandonado se van, lo hice de guindamá, pero como resulta que la pesca de guindamá, nada más que en invierno, pues entonces sería más aburrido y nadie se apuntaría, pero bueno, pues también pongo de spinning, spinning con bombetas, algo de rock fishing, que allí tengo las cañas, este año no iba a tocar, la casturi suelta, de rock fishing, pero como este está yendo bien con la pesca con bombetas, pesca con la bombeta, está cogiendo pescadillo de la buena, bueno bonito, basado en medio kilo, pues entonces, para que queremos, y al spinning también, también tengo alguna merva, que otra, mervilla, es pequeña en esa agua, no tiene espina nada más, voy a probar Shizu también, que lo compré, que no lo tenía, el pequeñito, el de 10 gramito, que es matón, pues yo lo he pedido en blanco, y casi me los trozo de una vacoreta, no me lo he pedido en el parquecillo, vienen dos, con la pesca parada, no hay ni un jurelis, media hora ya de actividad vivo hoy, iba a venir Calamar, porque ayer saqué uno, que lo subí por cierto, grandecito, bueno, primero de la temporada, pero, no tanto a hoy comer jurelis, calama no cogele, para un arroz, pero bueno, un buen tubito, que daba la talla, y como falta todo el invierno, no hay tiempo de coger calamares, ahora están escasos, pero no pasa nada. vamos, metilla, ya no hay pesca, chavales, que ya llevo un lanchillo, un lanchillo bueno de pesca y yo de ureles, y así no pican más, no pasa nada, porque ya llevo la pesquera esa, no quería subirlo antes, porque salen los vídeos muy oscuros, y salen muy feos, no se ven muy bien, pero aquí hay muy poca luz, la lula que hay allí enfrente, y está muy lejos. las grabaciones que puedo hacer, tienen que ser hasta ahora, alarma, viviendo la mañana. estoy pescando con la del globo todavía, está bastante bien, ahora quiero cambiar, pero ya lo suyo pone la blanquilla, una vez que amanece, y el agua está clara, claro, ahí estáis viendo, la blanquilla ya. bueno, bueno, como sigue, me ha dado buenas capturas, porque lo voy a cambiar. vamos a dejarlo como está, y seguido. aquí quiero mandar un saludo a mi amigo pirata de Mallorca, que ya mismo lo veremos en acción, con los calamares, porque lo patrocinan DTD. aquí quiere entrar un murerillo, o otro pescadillo que hayamos ahí por la zona, para subir la arcana. la actividad, había un poquito, vamos a parar. se ha parado ahora mismo. bueno, yo ya tengo una pescadilla esa, un par delante más, y me voy. una pena que no lo haya podido grabar antes. hola, jurele que ha sacado. por ahí disfrutado conmigo, viéndolo. chavales. auchala, toque ahí? un poquito, mal y agua. ahí está bien, ya lo vamos a venir recogiendo muy despacito un toquecito, dos paramos y seguimos recogiendo despacito un toquecito, dos paramos, uno, y dos si hay alguna pista ahí, yo por ahí uno, y dos uno, y dos espero que no haya un pecahillo nada, no había que ver, ahí vele ya que había un ataque en mi piel ahí veo un compañero que está grabando el sol ya estamos muy cerquita de hacer los mil lo que he conseguido para mí ya de los mil para adelante me he olvidado dejando los mil, para mí era lo que yo quería ya hay algunos patrocinadores pendientes a mí están escribiendo con la marca Duraplot para que le patrocine lo que tiene, se le despega la barriga, son muy malos y yo no quiero patrocinar una cosa que no que no me expulsiona aunque están dándolo pegándolo con pegamento y todo no hay cosa que eso con otro alguien de marca no te pasa y con los artesanos mucho menos tengo un artesano el peiceño que me ha hecho un artesano que lo estoy probando lo que pasa es que hay mucha profundidad donde yo lo pruebo y es pequeñito yo todavía no me ha dado nada fue cambiar y poner el mismo color otro más grande de 3.5 y me dio ayer tú estoy pescando con él, tengo unos tiros que por sacar un pescadillo un calabarcito voy a hacer mi titular de este año porque me gusta cómo baja, me gusta cómo lanzo lo bueno creo que podría hacer como un tamaño 2.8 por ahí porque yo la he probado con la pequeñita de 2.8 o de DTD a balística y más o menos igual y tiene mucho lanzo ya le he arrancado unos tentáculos el otro día aún no fallo pero bueno mañana vengo a que sale el día siguiente ya ha sacado ya uno bueno fina chavales pues ya el pescado es adiós un ratillo de actividad y fuera pues ya recogiendo la bombeta vamos a cerrar el vídeo y gracias a todos por suscribirse y a todos mis circunstores pues ya sabéis chavales si queréis más vídeos en mi canal que vienen ahora de calamares activad la campanita para poder verlo y seguir en mi canal pero ahora ya subiré vídeos ya de calamares porque estamos en temporada oye porque he venido a coger unos horribillos pues nada desde aquí del pesquero un abrazo a todos y mucha pesca